Tengo que mostrarte algo antes de arrancar, que es un paso inevitable. Al más grande. Está horrible. Y yo cuento que todos tenemos alguna anécdota con Maradona. Fui al programa de la noche del 10, que fuimos a cantarle. Todos los jugadores, no sé si te acordás, y después le tiramos la camiseta. Y bueno, cuando terminó el programa, me habían dado una remera de la noche del 10. Me la firmó y mientras estaba ahí en el camarín, digo, esta es la mía. Había terminado de jugar al fútbol técnico, que es el último programa. Y le digo, Diego, no me regalaría la camiseta. Así que hizo así, se la sacó. Me la autografió también para Mariano y goleador con cariño. Así que bueno, tengo esa camiseta. Te invito a que disfrutes un poquito. Tomamos un buen vino, una picadita, como comíamos cuando éramos jóvenes. Hay una disputa que es, vos sos de Tres Argentos. Sí, exactamente. Pero naciste en Carmen de Areco, ¿estás así? ¿Es correcto? Sí, en el hospital. ¿Y de dónde sos? Sí, de los dos lados, porque Tres Argentos pertenece a Carmen, pero bueno, digamos, en Tres Argentos no hay hospital, hay una salita de primeros auxilio. Entonces todos, digamos, todos los de Tres Argentos nacemos en Carmen. Pero bueno, me crié en el pueblo de Tres Argentos. ¿Cuántos habitantes Tres Argentos? 400 habitantes. Es hermoso, es récord. Divino. ¿Sos la figura emblemática de Tres Argentos? Bueno, mi hermano jugó en primera, más grande. El más chico jugó en primera, porque jugó Copa Sudamericana. Ahora están Alem y José Basanta, que jugó a Juego Mundial. Basanta, ¿es verdad? Es verdad, te sacó protagonismo, Basanta, parejo. Somos el buen porcentaje. Vamos a brindar por Tres Argentos. Salud. Tres Argentos que fui, jugaba la final Mariano Puertas con Nadal. El primer torneo de Ranga Roque ganó Nadal. Exactamente. Y tengo ese recuerdo de tu casa, de estar casi prácticamente todo el pueblo ahí. Todo el pueblo estaba. Fue en el galpón del ferrocarril. Y claro, ¿qué se siente eso? Claro, ¿y qué se siente eso? ¿Conoces a todos? Sí, o sea, bueno, de que tengo uso de razón, me crié en el restaurante de mi abuelo. Mi abuelo tenía la parada de micro ahí previo a venir acá a Retiro. Entonces me crié jugando ahí entre que se iban los colectivos, me metí a jugar ahí, a patear. ¿Y hasta cuándo estuviste en Tres Argentos viviendo? Y estuve hasta los 14 años. ¿Dónde se conocía una chica en Tres Argentos? ¿Dónde iban a bailar? A Carmen de Areco. A Carmen de Areco. A 17 kilómetros porque, bueno, yo jugaba al fútbol infantil, jugaba ahí en Carmen de Areco, en la escuela de Chuchecasco. Iba a la escuela rural de Tres Argentos, fue ya la secundaria, que fui dos años a Carmen de Areco, entonces tenías conocido. Claro. Porque, ¿viste cómo es? Vas a otro pueblo y te paja. Es verdad. Es verdad, sí. Obviamente, ¿siempre te gustó el fútbol? ¿Te vas a probar? ¿O te llaman? ¿Cómo es ese momento? Mirá, yo tenía... Siempre seguí los pasos de mi hermano más grande, Gonzalo. Primero va Sarmiento de Junín. Después yo, dos años atrás, o sea, dos años atrás que él, voy, que en ese momento tenía 11 años. Y juego dos años en la infantil de Sarmiento. ¿Ya tenías, era ya el tanque? No, era el pato. En el pueblo soy el pato. El tanque me lo ponen apodo en Estudiante. Y bueno, voy esos dos años infantiles a Sarmiento y después, o antes de irme de Sarmiento, me voy a probar a Estudiante, que estaba Gonzalo jugando en Inferiol. Un poquito acomodado estaba. No, encima me pusieron, viste, un TRE que era áspero a ver cómo... Si te la bancaba. Claro, más de Wynn jugaba, a ver si me la bancaba y bien. Y en ese momento nos fichaban a jugadores tan chicos. O sea, la pensión de Estudiante era cuarta, quinta y sexta. Yo era novena. Bueno, y justo estaban probando de Boca en Arrecife, Abel Almada, que era la mano derecha grifa, que habían llegado al inferior de Boca. Y anduve bien y ahí me dijeron, ¿querés venir a probarte? Yo muy hinchaz, bueno, sí. No convencido. Bueno, pero no me quiero quedar a vivir. Le digo, bueno, si tenés la posibilidad de viajar dos veces por semana y jugar los sábados. Bueno, vení... ¿En la figura? Claro. Vení en una prueba más en La Candela. Y bueno, y fui ahí, arranqué con lo, viste, a prueba, después con otro, después terminé con lo de AFA, que era AFA y Liga. Y anduve re bien. Y ya ahí el lunes vení que te fichamos. Y bueno, había que sacar el pase Sarmiento, que le costó a mi abuelo diez comidas del plantel profesional para cuarenta personas, porque paraba ahí Sarmiento, que en ese momento estaba en primera B, primera C, quince o veinte pelotas. Ah, las diez. Y bueno, no, salió la más caro, las diez cenas, viste. Por cuarenta son... La primera venta de favores fue eso. Claro, y así, bueno, llegué ahí a Boca, que el primer año viajaba, viajaba miércoles y jueves, y los sábados iba a jugar. Y ya el otro año en octava, ya sí, ahí inauguraron Casa Amarilla y ahí ya me quedé. Y Boca en un momento se corta. ¿Cómo fue? No, tenía que seguir en séptima. No estaba contento porque había arrancado de titular, después suplente, claro, se junta a eso. Y de estudiante me dice, venite para acá, que está Julián Camino, de técnico de la categoría. Que después, bueno, al final Julián después agarró otra categoría, cuando voy yo en séptima. ¿Y te dieron el pase? Y me dice, vení para acá, vení. Sí, tardaron un poquito ahí, dieron un poco vuelta y... Hoy no te lo hubieran dado. No. En ese momento había como un poquito más de posibilidad. Y bueno, nada. ¿Y basándote bien? ¿Te lo llevaste a José? Al otro año me lo llevé. Arrancás en estudiantes y siempre fuiste como una promesa. Te veían como un jugador que iba a llegar. ¿Vos lo sentías? Sí, a ver, mismo en Boca, en novena, me toca ser goleador, andar muy bien. Después ya en octava trajeron jugadores, compraron ese paquete de jugadores. Riquelme, La Paglia, Colochini, Marinelli, Rodó de Oca. Todos jugadores y era una competencia. Más allá de los que se iban a probar, traían jugadores, compraban. Y igualmente en octava también me había ido bien. Entonces llego a estudiantes, estuve lesionado ocho meses de una pugalgia. En ese momento eran diferentes las técnicas para recuperarse y demás. En sexta arrancó y hago dupla con Pablito Lugarcio que hicimos 40 goles entre los dos. Muy bien. Después salto a quinta y que fue en el momento del debut. ¿Y ya te has adaptado? Cada tanto siempre volvías a tres argentos. Sí, sí. Siempre me iba a visitar mi viejo o iba yo y siempre, siempre, o sea, no pasaba mucho tiempo sin ver a la familia o los amigos. La verdad que en ese sentido siempre, siempre muy acompañado y apoyado. Me toca ir a estudiantes y lo primero que vi que me sorprendió que no te conocía, habías tenido como unos momentos buenos después, viste que es difícil afianzarse, pero llego a entrenar y digo, es una bestia, te pides. Y me hacen una nota y digo, para mí Pabonera va a romper, pero creo que también en ese momento con Mostaza que evidentemente vio algo parecido, cambió, algo cambió en vos porque contame cómo fueron los primeros momentos que no jugabas o que alternabas a ese momento. Claro, me tuve que debutar con 18 años, venía de ser goleador en reserva, hacer gol en reserva. Me toca entrar en uno que no me, íbamos ganando 3 a 0 calentando con al macro, no me olvido más. Viste, cuando estaba para el cuarto o el quinto y digo, bueno, ya está, entro, la defensa muerta, caro. Entro, no hacen, el 3 a 2 y no echan uno. Quedamos, todos me tiran atrás. Venía la pelotazo, perdí dos o tres pelotas y la gente estaba por mucho. Te paralicé un poco, bueno, y después en el 2001 tuve poca participación ahí. Entonces fue ese momento, 2002 con... ¿Nunca te sentiste con ganas de bajar los brazos? No, porque siempre estuve en el plantel... Considerado. Claro, en el plantel profesional, bajaba reserva, en reserva lo hacía muy bien. Cuando iba a primera no tenía tanta chance y por ahí lo que tenía era un momento también difícil del club, digamos, del equipo. Estábamos peleando abajo, eran momentos complicados. Después tuve un tiempo de titular con Malverná, con Cacho Malverná, yo debutó con Oscar Cravió. Después viene Carlo Bilardo, que al principio alterné, pero siempre era suplente. En ese momento, ¿recuerdas? Sí, sí, sí. O sea, cinco suplentes más, cuatro jugadores de campo. Claro, claro. O sea, ahí iba un delantero, Dora, y siempre iba al banco. Al otro torneo sí jugué de titular con Carlo y con el tecla arriba. Se va Carlo y es el momento donde venís vos y viene Mostaza, que al principio, claro, vino el Kuki Silvani, estaba el Rafa Maceratesi, Julián Vázquez, estaba el Lechu. Bueno, había un montón de delanteros ya con trayectoria, de buen presente y me vio, me acuerdo, una práctica que me la tiraba, iba, chocaba todo, presionaba, pateaba de todos lados y que me llama Mostaza y me dice, vení, vení, pibe, vení. Dice, preguntale qué le dije al polaco, ¿a quién me hace acordar? Polaco. Sí, exactamente, polaco. Y dice, a Batistuta. Porque es muy gracioso y le contamos a la gente que Mostaza cuando hace una reunión tiene que tener un testigo. Exactamente. Y inevitablemente era el polaco. Era el polaco, exactamente. Y le dice, ¿a quién me hace acordar? A Batistuta cuando él lo tuvo en River, que él lo trae de Ñuvel a River. Bueno, imaginate el terrible el ojo. Y bueno, y ahí con Mostaza ese torneo, si bien no hice tantos goles, cuatro o cinco creo, igual goleó el equipo. En 19 fechas jugué mucho y al otro torneo cuando llego yo. Bueno, y hago 14 goles, 16, 17. Sí, pero yo hago 14 goles en 11 partidos, todo el jugado. O sea, los primeros 11 fechas, 14 goles. Hermoso. ¿Y cómo era la vuelta al pueblo ya después de los 16 goles en el torneo, el goleador de campeonato? Claro, si bien en el pueblo siempre, la verdad que siempre me apoyaron, siempre pendiente desde que, bueno, arranqué en inferiores, ¿no? Pero bueno, en ese momento con Mostaza, al pelear el campeonato, el goleador cambió todo a nivel medio, ¿no? ¿Por qué no fuimos campeones? No me ponía, Mostaza. Creo que faltó eso. Ahí está. Pero no, estuvimos peleando hasta lo último. Voy a decir algo, que esto que está acá, que es muy rico, que podés comer, vamos a comer un poquito. Para no quedar mal. Para no quedar mal. Lo que te cambió también, me parece, la llegada de Simeone, que lo hablé con algún compañero tuyo, es la alimentación. ¿Tiene que ver con Simeone? ¿Tiene que ver con un click que hiciste vos? Sí, entre ahí, desde el Cholo, me toca ir a Europa, ir a España, entonces ya ahí lo seguís. Y después, obvio que siempre digo, más allá de que te tienen que respetar las lesiones, también el cambio de alimentación, es fundamental. ¿Nosotros comíamos cosas en el vestuario? O las medialunas, Si me reprovió todo. Todo. Y hoy, a ver, podés un domingo, jugaste a agarrar, comer alguna factura, pero no tomo gaseosa, o sea, bueno, vino, sí. Sí, vino y agua. Con medilo no está mal. Exactamente. Y me acuerdo que la concentración estudiante, ustedes que habían hecho pensión y concentración, vos entrabas y siempre había algo para picar, había heladera, como alguna cosita. Sí, sí, para meter la mano ahí. Claro, eso se cortó. Se cortó todo. ¿Tuviste relación con Carlos Linda? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, era alguien que se podía charlar y además siempre, siempre fue... Un personaje en ese momento. Sí, no, no. Ponía música. Ponía música, o sea, tenía dos millones de cosas que te hacía ver que por ahí vos no... Antes no le tenías en cuenta. Exactamente. Y a contrario de que todo, dicen, el antifútbol o lo que sea, le gustaba jugar lindo. Y los estudiantes de él también jugaban lindo desde el 82, 83. No, y ponía enganches. Y ponía enganches con nosotros, jugaba dos delanteros que era el tecla en un momento y jugaba yo, jugaba el Chelo Carruja, jugaba Sosita. El día de Gatorade. Yo estaba en el banco. Estaba en el banco sentado. Explícame eso. Claramente no era Gatorade. No, no. No, no. La historia arranca. Primer partido, 4-1, perdemos con Independiente Local. Íbamos a jugar con Riva al Monumental. Y bueno, entonces, Carlos en ese momento había tenido una disputa con Gatti que había dicho que no, Bilardo nunca disfruta del fútbol, siempre, bueno. Y antes, me acuerdo, la charla técnica, estábamos ahí, antes de salir para el estadio, dice, ustedes jueguen que yo algo voy a hacer. ¿Viste? No sabía. pero no entendíamos, claro, ustedes jueguen tranquilos, yo algo voy a hacer. Bueno, nada. Llegamos ahí al Monumental, yo voy al banco, me siento, está la foto ahí atrás y no sabíamos nada y agarra, empieza a armar ahí con la frapperita, el champagne, todo, y destapa que viene Baldazzi y se caga de risa y dice, Carlos dice, no, no se puede, no sé qué es, no, estoy disfrutando el grabador en ese momento y entre tiempo que se armató ese lío que vinieron las fiscales que querían hacer una contravención, un agua y en realidad iba la botella de champagne y el Tata, que bueno, el Tata, Lembe, Miguel, están todos en esa, le dijeron, Carlos, mirá que no se puede el alcohol, entonces ahí la vacían y le meten, sí, hay torahí de manzana. Bien. Por eso le decían, no hay alcohol, tenía razón, tenía razón. Y eso lo disfrutaban ustedes también porque era un personaje. Sí, más yo digo, fue un antes, para nosotros fue un antes de un después, deportivo, fue hacernos conocidos y nada, me acuerdo una vez me acuerdo de un juego en San Lorenzo y en esa semana dice, Angeleri es el escafú, escafú, y Gelaver es el mejor volante del fútbol argentino, uno de los mejores manejos del fútbol mundial, dice, metiéndole para adelante, claro, había que meterlo, había que venderlo, y vamos a echar la técnica y dice, muchachos, no me importa cómo salimos, no me importa, que Angeleri y Gelaver anden bien, y se fue lo que más, si no, quedan todas, claro, quedan todas, a los dos minutos se da vuelta y dice, calentá aquí, no puede, Angeleri no puede, Angeleri no puede, encima en cancha de San Lorenzo era la que era tipo cancha brasileña, te acordás, creo que era más larga de ancho que de largo, y metió trepique, lo hacía correr y me abogó Marco. Bueno, momento especial, las camisetas, una que compartimos, nos jugamos juntos, pero, ¿qué significó la academia? No, fue un paso corto, pero intenso, que fue lindo, porque, bueno, es un club grande, ¿qué te parece? a los 33 años, o sea, volver a un club grande a esa edad, la verdad que, y bueno, y donde me sentía muy cómodo, pero la verdad que fue muy lindo. Entonces te saco esta, no vale, a lo mejor esta. Claro, ya que no lo encontraste, casi. Dos años, dos años, lindo estadio, lindo club, un momento de transición, donde había muchos pibes debutando, donde se peleó por el descenso, pero bueno, lo pudimos sacar a flote, y donde es uno de los clubes que mejor promedio de gol tengo, así que... o sea querido, qué alegría, bien velos. Un recuerdo de la gente, así que querido. Podemos ir tranquilo a la cancha de velé, momento raro, sos hincha, te tocó andar bien, y después unas cosas insólitas lo que pasó, el desenlace. Se termina, o sea, todo opacando con el desenlace final, que bueno, está claro, no fue bueno, sacando obvio al final, y bueno, me tocó hacer 10 goles en la temporada, que no está nada mal para hacer la primera temporada en un club como River, y además me saqué el gusto que tenía de chico, que era bueno en River, perfecto. Vamos con... ¿Te sacaste las ganas? la gana, un amistoso con Chile, de entrenar, entrenamos en el predio cuando era la selección local, y me tocó ir al Betis, me habían llamado ahí del cuerpo técnico, el Coco, que esté atento a la lista, que le iban a dar un sábado, me acuerdo, estábamos comiendo en Sevilla, y bueno, me decía el lunes que iba a estar en la lista, el lunes nunca aparecí. Cri, cri. Con los años me enteré que bueno... ¿Me querés mandar un saludo a Cooper? Héctor, un grande, que bueno, justo había recién llegado y ir en ese momento, perdía cuatro o cinco días. Claro, y querían quedar. Capaz que iba a ir al banco, capaz no entraba o sí, no sé, pero bueno, era estar. Y bueno, quería que para que no pierda la adaptación así. Ese es el querido, pero bueno, nada. Y estamos en la brigada y hay una camiseta firmada por Mariano Pavones de estudiantes. La firma no está seguro que sea tuya. No, la firma puede ser, sí, la firma puede ser, la letra, no sé, es rara, es rara, no, puede que sí o puede haber alguno que en ese momento haya colaborado. hay un perito, parece que la letra es mía y la firma es tuya. Claro, sí, es raro. Después vamos a, voy a esperar un escrito mío y me parece que, pero bueno, éramos amigos, en ese momento estábamos todo el día juntos. ¿Y qué significa estudiantes para vos? No, y la verdad es el lugar que me dio la oportunidad de debutar en primera, donde me toca ganar mi primer título, ser goleador, en la final, haciendo el gol, después de 23 años que no éramos campeones, que no era campeón el club, me toca ser goleador también del fútbol argentino, para mí estudiantes es el club, digamos, que más me marcó en la carrera por los años que tuve, ¿no? Y el cariño que le tengo, así que... Y acá está Gilmes, ¿y hay pavones para rato? Y por ahora no pienso en retiros, llegado el momento veré, pero hoy me siento con ganas, me siento bien, disfruto de ir a entrenar del vestuario, de los partidos, me siento competitivo, que es lo importante. Hay pavones para rato. Hay pavones para rato. Perfecto. Y cuando se da el campeonato, que fue una locura, una locura, la cantidad de resultados, las, digamos, la fe que se tuvieron, que tiene que ver mucho Verón, tiene que ver mucho Simeone. También. Contame un poquito ese campeonato y qué se siente hacer el gol del campeonato. Porque fue raro ir a una final y con todo lo que arrepentaba Oca. Sí, tal cual. Arrancamos muy bien, si no me equivoco, ganando dos, tres partidos seguidos, después nos agarró un bajón. Quilmes, una cera, primer partido. Exactamente. Después ganamos tres seguidos, y después de ahí las siguientes cuatro fechas o cinco nos agarró un bajón. Le ganamos independiente y ahí diez fechas seguidas ganando, que fue récord junto a los campeones, multicampeón y campeón del mundo del 68. Las diez fechas seguidas en ganar. Ustedes sabían que Oca estaba arriba. Lo que pasa era un campeonato donde ganábamos, me acuerdo, Patén, dejábamos viernes, sábado, ganábamos, nos poníamos un punto de Boca. Le llevaba cuatro. Bueno, ganaba, y ganaba bien y todo. Y llegando la última fecha donde Boca, bueno, pierde. Nosotros ese partido que empatamos con Argentino, Boca pierde con Belgrano en Córdoba. Pierde con la nula última. Tenía que perder, empieza ganando uno a cero. Dos seguidos Boca que no había perdido. Claro, exactamente. Y después el empate, no, a los 42 a Alhaye y a los 47 yo, no podíamos hacer gol, Boca perdía y no podíamos, nos queríamos matar. Y bueno, y terminamos ganando y justo terminan los dos partidos a la vez y vamos a la final. ¿Festejan? Pero bueno, era Boca que más, el primer tiempo es como nos costó y Boca jugó un poco mejor, no hace el gol Palermo. ¿Qué le decía Verona a Palermo? Porque viste que le hablábamos. No, ¿Era la idea de sacarlo o de...? Sí, o sea, un poco de bidón fue, viste, pateó Martín, la sacó Mariano y ahí le, como que le tiró la bruja, no, no, como que querés hacer un gol, ya no hiciste uno. Le tocó el corazón. no querés cagar acá. Se enojó Martín. Claro, y Martín se enojó y bueno, creo que ahí tuvieron un tiempito ahí medio peleado, pero bueno, ya había ganado mucho Martín, no podía... Claro, tengo que preguntarte por la jugada del gol, porque es una jugada rara, es un error, obviamente, pero es virtud tuya de seguir la jugada y contame esos instantes. ¿Qué viste antes? No, sí, saca Mariano y veo que va Lechu a disputar la pelota y Matías Cajay se queda aguantándolo a Lechu. Yo ahí estaba más como si fuera un extremo, no estaba de... De nuevo. Pero porque justo se dio la jugada y quedé ahí. Cuando va en el aire empiezo como a correr y cuando veo que pica y que medio lo está aguantando digo, esta es la mía y ahí acelero. Y venía a bobadilla y era, bueno, ya está. Cabeza. Como se dice, plata o mierda. Uno o los dos, chocamos, y agarra y lo... ¿Qué pasa? Hago un taco, un taco sombrero. Bien. No sabía, si venía uno atrás que vos decís, la controlo y te la roba. La controlá mal, son milésimas, pero lo pensás. Todo. La cambio al segundo, que viene Morales y casi la termina... Ahí como que hacía fuerza, y no llega a sacarlo. Tú das tu segundo antes de gritarlo, pero digo, está bueno que todo lo que le pasa a un jugador por la cabeza antes de la definición, a un 9, que tenés que ver... Son mil variantes que te llevan. Mil variantes, pero las pensás. ¿Y cuando entra? No, cuando entra una alegría, esa adrenalina de goles, pero sabiendo... Que era el gol. Era el gol, porque era difícil. Fue un cachetazo a boca. Sí, sí, era el gol, faltaba poco más, ya que después puede pasar, pero cuando entró, sentí que era el gol. ¿Y el festejo? Y el festejo al lado, sí, me tiro, me siento que viene, me acuerdo, me viene Marquito, me abrace, me dice, gracias, tan que gracias, y bueno, ahí todo el montón que se hizo y ya ahí supimos que, además tuvimos alguna que otra chance ahí, pero ahí supimos que era nuestro, por más que quedaba un tiempito. Tengo que preguntarte por el 7 a 0, que fue un partido, obviamente inolvidable, en el cual hacés tres goles, ¿no hubo ningún momento de decir, che, aflojemos un poquito porque... En realidad, cuando vamos 6 a 0, si te fijás, o sea, como que empezamos... A tenerla. A tenerla. Y sabían que era algo histórico. Claro, ya 6 a 0, porque lo podíamos haber seguido atacando, no era que renunciamos a nada, pero, viste, como ya había hecho una diferencia, ya sabíamos que era histórico, y en ese momento, justo mete la bocha, la bruja, mete una bocha a Caldera, que se va mano a mano, sale Juan Carlos, le erra, y bueno, y hace el 7 a 0. Sacá la patita del acelerador, pero bueno, se da la oportunidad y nos la íbamos a tirar afuera, ¿no? Te vas afuera, en Europa, ¿te quedó algo pendiente? ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté, por ahí llegué a un Betis, un club grande, que por ahí en ese momento no estaba... ¿Preparado? No, bien manejado, pero había un buen plantel, pero a lo mejor algunos manejos hacían que por ahí no se esté cómodo, ¿no? Y te das cuenta con el tiempo. ¿Siempre en contacto con tres sargentos? Sí, ¿tus viejos viajaban? Sí, viajaban, mis hermanos, o sea, tenía a Gonzalo jugando ahí cerca, lo iba a ver, porque jugó cinco años en España, así que lo iba a ver. Lográs ir a River, la sensación era rara, porque vos cumpliste tu sueño, hiciste goles, pero también asumiste responsabilidades, porque yo digo, me decía, pero ahora no jugó mal, y cosas. Digo, no, el primer partido, si lo ves, jugó bien, fue un mal partido de River, con errores un poco infantiles, y en el segundo partido te pones el equipo al hombro en cierto punto. me tocas el gol de entrada, después hay un penal que no nos cobra. Y asumís la responsabilidad para ti en el penal. ¿Qué sensación te dejó todo eso? No, obvio que, todo se resumen a la última imagen que es el penal, que siempre digo, lo que pasa es que, bueno, más allá de haberlo, de que si lo convertía, que daban 20 minutos, podía haber sido. Daba la sensación de que lo podían dar. Podía, pero también faltaba un gol más. Viste que a veces no era el, bueno, el gol y te salvaba, que después puede pasar otro gol o que te empate. Pero como también digo, como hice el gol a los cinco minutos y que daban 85, no empataron, podía haber hecho y no empataba. Igualmente la diferencia era dos goles. Pero obvio quedó como último porque, bueno, en ese momento me toca que me lo atajen y como que ya después no hubo... ¿No hubo discusión? ¿Lo pateabas vos? No, yo era encargado, venía de patear otros tres penales y lo había hecho. ¿Te quedó la sensación de tener una revancha, la ganas de decir, bueno, quiero volver o... Sí, obvio. Y obvio que me hubiera gustado tener esa revancha. Una revancha para ver quedarte. Exactamente. Que en el momento me había llamado Matías para quedarme, le dije sí, que me llamen los dirigentes y bueno, nunca llamaron. Y bueno, se da de esto de Inglaterra que voy, después no se da y vuelvo y firmo Lanús que me fue bien. Te hago una preguntita importante. ¿La vuelta después de ser campeón entre sargentos cómo fue? ¿Y la vuelta después de descender con River cómo fue? Pues son... El pueblo siempre te acobija y... No, a ver, tanto uno o el otro, o sea, lo de tres sargentos, bueno, que vas en autobomba, fui a Carmen de Areco, todo, y la vuelta no fui enseguida. Igualmente, o sea, uno tiene los apoyos de los amigos, y no cambió nada. No cambió nada, se bancaron. Porque yo también siempre lo demostré en las buenas y en las malas, o sea, ser el mismo, no cambiar. ¿Hoy qué te motiva? ¿Por qué seguís jugando? ¿Por qué seguís haciendo goles? ¿Por qué sentís que está más fácil que antes? ¿O que vos ves las cosas mejor? O sea, es algo... El fútbol me apasiona, me gusta... Me gusta jugarlo, me gusta verlo. Me gusta entrenar, me gusta, me gusta, entonces disfruto. Sé que es algo que cuando se corta no puede volver. Hoy me siento con ganas de levantarme a entrenar, de ir, de estar en un vestuario de pibes de 18 años. ¿Te enseñás Soscapanga a ir en el vestuario? Sí, o sea, hoy ha cambiado, cambió la manera de hablarle a los jóvenes como nos hablaban a nosotros, que aprendíamos un poco a los golpes. Hoy tenés diálogo a hablar y de esa manera hay un respeto, ¿no? Porque hoy... Y la sos el tanque para vos. Sí, sí, no, no, la verdad que tengo, sí, pero hoy antes, no sé, estaba en la ducha, venía uno y dice, correte que me quedo de ducha y te tenía que correr. Ahora vos esperás con la cosita. Hoy vos esperás porque te cagan a palo, ¿viste? Claro, pero bueno, no, eso de tener diálogo con los más jóvenes de un montón de cosas, la verdad, eso también es importante, ¿no? ¿Sentís que vos, a pesar de ser más grande, tenés un tiempo más en inteligencia? Sí, o sea, perdés en lo que me caracterizó a mí, la velocidad, la potencia. Claro. Lo que sí, soy un jugador totalmente diferente a la técnica, a la visión de juego, porque es como que vas ganando, vas perdiendo una cosa y ganás en otra, a lo que era cuando arranqué, digo, ojalá hubiera tenido esta visión, pero bueno. Claro, la experiencia es un peine que te dan, que te quedas pelado. Exactamente, tal cual. ¿Y quién es Mariano Pagone? ¿El tanque para los amigos? ¿O el pato? No, el pato, el pato, la verdad sigo siendo, más allá que obvio, uno crece, en muchos aspectos de la vida va creciendo, pero sigo teniendo esa sencillez de cuando era chico, de siempre estar para la gente que quiero, y también, o sea, la pasión que tengo por el fútbol, que la tenía cuando era chiquito, que soñaba con jugar, la sigo teniendo y seguramente la tendré siempre. Bueno, entonces vamos a brindar por eso y por el viaje que me vas a invitar al Mundial. Exactamente. 20-26. 20-26. Vamos a andar por allá. ¿La pasaste bien? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Venga. Venga.